¡Suscríbete! Mira, aquí todos operamos Estimadísimo, hermano ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿A ti? Sí, me da esto ¡Mano! Ya, mira, facil ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y y y y y y y! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!